Quiero compartir con ustedes algo que subió a las redes el buen Raúl Ross Pineda. Si alguien sabe de estos fenómenos binacionales es Raúl Ross y escribió algo sobre Donald Trump y la relación con los mexicanos que me parece muy interesante y lo titula 20 de noviembre de 2016 especulando sobre el futuro del muro y las deportaciones masivas. A juzgar por el discurso de Donald Trump en campaña y las nominaciones de extremistas para su próximo gabinete no son descabelladas las interpretaciones que afirman que Estados Unidos se ha colocado a la puerta del fascismo. Si esa puerta se cruzará o no dependerá no solo de la minoría blanca que lo favoreció y del propio Trump sino además de la postura que vayan a adoptar los poderes fácticos, la oligarquía, los medios y otros y principalmente de la fuerza que puedan recuperar en el futuro inmediato los sectores sociales que hoy parecen derrotados. Es alentador que sin esperar la toma de posesión de Trump la resistencia al trumpismo ya haya salido a las calles. En esta batalla más general la parte políticamente más activa de los mexicanos en Estados Unidos es aliado subalterno de una fuerza opositora naturalmente encabezada por los propios estadounidenses. Pero cuando esa batalla se enfoca particularmente en sus aspectos migratorios entonces el gobierno mexicano y los mexicanos en Estados Unidos están llamados a representar un papel más protagónico y menos subalterno pues es el pellejo propio lo que está en juego. Gracias por ver el video.